Siempre estamos con esta alegría, siempre estamos con esta energía, siempre estamos con este estuceso, siempre estamos en Televisión Canela, siempre estamos con 5 minutitos más, el programa que te llena de energía positiva. Sí señor, yo quiero también aconsejarles que salgan con tiempo a sus trabajos, a sus oficinas, pues las loncheras, todo con ánimo, pero siempre cuidando también el pico y placa, que se vayan a olvidar, sí o no, porque si no, después vienen los problemas. Así es, mire su reloj, bienvenida a mi querida Soledad Flores, ¿cómo estás? Muy buenos días con todos los televidentes, de 5 minutitos más, para mí es un placer, un gusto estar tan de mañanita, compartiendo con todos ustedes. No le da frío, 7 y media de la mañana y ustedes así. Pero ya tocó, el trabajo es así. Me imagino cuántos pillines se han de ver conectados a la sintonía de 5 minutitos más, viendo a Soledad Flores. Eso, despacito. Y ellos se van a levantar todos positivos en la casa, los hombres, los caballeros que están viendo el programa. Sí, en su alón ha sido, a ver, así todos ustedes a secarse la saliva. ¿Cómo es la vuelta? Estaba bien, ¿eh? En su alón estaba Soledad. Una preguntita, Soledad, ¿usted duerme así, con poquita ropa? Descotadita. Yo no duermo sin nada. ¿En serio? Tendremos que... ¿Dónde vive usted? ¿De aquí en Quito, en la capital? Yo soy de Quito, soy del sur de Quito, soy de la Ferruviaria. No hace frío por allá. No, no hace frío. Tendremos que invitarle a Soledad a la pijamada que vamos a hacer por acá. Eso, Cheta, nos acaba de llegar. Felicitaciones para Soledad desde Cayambe. Venga, saludos a Cayambe. Un saludo muy especial para toda la gente de Cayambe y para mi familia. Muchísimas gracias por la sintonía del canal y gracias por la llamada. Te voy a ser feliz. Te voy a ser feliz. Nosotros vamos a continuar con el segmento que tanto nos gusta y para que siga bailando. Pero antes que nada, antes de continuar con ese segmento, yo quiero escucharle cantar a usted. ¿Con qué vamos ahora? Vamos con el tema Nunca Más Nunca. Nunca Más Nunca. Nunca Más Nunca. Te equivoques porque te traiciono. Esto dice y suena así. Recuerda que Nunca Más Nunca estarás triste porque son las mañanas. Estamos con alegría en cinco minutitos más. Así, así, así. Cuidado, se me atrasa. Cuidado, se me atrasa. Buena mañana, machachi. Por favor, mientras te está manejando, no esté hablando por celular. No lo haga, no, 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 no. Si usted está manejando, por favor, no esté hablando en el celular. No lo haga, no lo haga. Aquí estamos. Cuidado, se me atrasa. Cuidado, cuidado. Arriba, Ecuador. Arriba, 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 arriba. ¡Epa! Nunca pudiste amarme, solo me humillaste. Pero ya me cansé de ti, de ti. No quedan recuerdos, recuerdos, tristes recuerdos. Veo volver a ti, jamás, jamás. No quiero volver a tu lado. No quiero volver más contigo. No quiero volver a tu lado. No quiero volver más contigo. Nunca, 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 a ti yo volveré. Nunca, nunca, más, nunca, olvídate de mí. Nunca, más, nunca, a ti yo volveré. Nunca, más, nunca, olvídate de mí. Y para qué volver a ti, si tan solo me diste dolor. Vete. Hola, qué tal, qué gusto, buena mañana, machachi. Gracias, muy amable, por estar con cinco minutitos más. Nunca pudiste amarme, solo me humillaste. Pero ya me cansé de ti, de ti. No quedan recuerdos, recuerdos, tristes recuerdos. No volver a ti, jamás, jamás. No quiero volver a tu lado. Nunca, 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 a ti yo volveré. Nunca, más, nunca, nunca, olvídate de mí. ¡Mira el reloj, mira el reloj, mira el reloj, mira el reloj, mira el reloj! Cuidados en la traza. Cuidado, 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 cuidado. ¡Epa! ¡Muy bien, muy bien! Yo he entrado bailando. ¿A quién le dedica esta canción? Nunca más volveré contigo, ¿eh? A ver, nosotros decimos las mujeres nunca más nunca y es nunca, ¿sí o no? ¡Jamás! ¡Hasta ahí! ¡Hasta la para siempre! Déjeme pensarlo, yo creo que no. Sí vuelven. Los hombres también volvemos. Porque nos ruegan, regresamos. Ah, ok. Entonces, como ruegan, ya toca, ya que le haces. Hola, ¿qué tal? Nos dicen el 1080, felicitaciones, estamos full la sintonía acá en Otavalo. Ay, muchísimas gracias para toda mi linda gente de Otavalo. Gracias por sintonizar cinco minutitos más. Guayaquil, se les ve muy bien. Felicitaciones, por favor, envíen saludos al puerto principal. Un saludo para la gente de mi tierra, Guayaquil. Yo nací allá. Yo nací cerca de Guayaquil. Ah, aquí tenemos el Guayaquil. No, no. ¡Hola, sí, ñañito! Duende Mix, pídemelo cantando. Vamos entonces, pero antes quiero recordarles que muy pronto vamos a empezar a regalar las entradas para Américo. El gran concierto se nos aproxima. Vamos a la calle. Pídemelo cantando. Amigo Duende Mix, ayúdame con la canción. A Vecilia de Agua Marina. Y un saludo muy especial para cinco minutitos más. Amigo Duende Mix, buenos días, ayúdame con una canción. Amor, amor de Agua Marina. Y un saludo a cinco minutitos más. Y la palma, la palma, la palma, la palma para arriba. Toma fibra. Y la mano hacia arriba, toda la gente de fibra. Arriba, 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 arriba. Palma hacia arriba, fibra. Y la palma, la palma, la palma. Y el chino seguía. Y la palma, la palma. Y la palma, la palma. Y la palma. Será preciso que sepa, que vio que nada un ángel se hace mi compañera, cantando como cantabas, que ríe de la maleza, a un día se va rollo de los pies del mundo de una arboleda. Y la generación esposa, el sol. Un abrazo grande. Y la número uno se llama... Girazul. Las manos arriba, y las palmas, las palmas, las palmas para arriba, esto no figura. Girazul. 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 Más encuentro plazadas las cosas que hablan de amor Te quiero tanto aunque sin serlo porque yo no debo Tenerte como te quiero Amor, amor, amor Tus ojos tienen sed, no soy tanto Baja la voz Muy fuerte, Piura Y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas arriba Una bulla a la gente de Piura Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí El aplauso, sí que hemos bailado Mi querida Soledad, ahora sí manda el corte comercial Porque no se mueva, dígale Pero no se mueva, cinco minutos Minutitos más Cinco minutitos más Ya regresa Volvemos Vamos a la pausa, regresemos enseguida Porque recuerda que solamente estamos llenando toda energía positiva Estamos en cinco minutitos más El programa en Televisión Canela Si te preguntan, diles que es tu programa Volvemos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.